Con los niños no, con los niños no, con nuestros hijos no. Y cómo los maestros van a poder librarse de esa educación comunista cuando tienen estos manuales. Son los que van a utilizar los maestros para educar a nuestros hijos. Aquí tenemos un libro sin recetas para la maestra y maestro. Hay fases distintas, la 3, la 4, y se utilizan en primero y segundo de primaria. Quiero leer un pequeño fragmento. Dice, se aporta una teoría que nos permite aprender de los principios pedagógicos y políticos para la lucha por una justicia social. La educación es un acto político para la transformación de la realidad. Aquí es lo que estamos leyendo en esta guía que de verdad atenta contra la libertad y busca convertir a nuestros niños en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Buscan promover el desprecio al trabajo, el desprecio a la cultura y hasta a la familia. Estas guías de educación comunista pretenden que los niños no quieran ser mejores. Buscan acabar con nuestro México como lo conocemos y condenarlo a una pobreza, condenarlo a la mediocridad, condenarlo a la separación y al odio. Esta educación comunista quiere terminar con lo mejor de la cultura mexicana. Y además, volver al niño desde sus primeros años independiente de un sistema comunista. Educación comunista es el nombre, pero quiero que entienda qué va a pasar o qué pretende la Secretaría de Educación que pasa en las escuelas. Que su niño reciba cinco libros nada más, cinco libros, con ideologías perfectamente escritas. Pero el maestro, un manual como este, y yo agarré este que es el de la fase 3, se llama Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, y me voy a la página 25. En la página 25 específicamente hablan de la percepción de las clases sociales, de la concepción que tiene la clase trabajadora sobre la clase empresaria. Y voy a leer específicamente dos preguntas que vienen escritas, las cinco. ¿Identificas que los privilegios de las personas son una condición heredada por aspectos económicos, culturales o políticos y no el resultado de un sistema meritocrático que premia el esfuerzo? A ver, perdón, eso no tendenciosa la pregunta. Por supuesto que es tendenciosa y otra vez busca separar, busca segregar, busca radicalizar el pensamiento. Y ahora voy con una segunda pregunta, ¿reconoces que las dificultades, las privaciones económicas, culturales, políticas son consecuencia de la clase social y la subalternidad a la que se pertenece? Eso no tendenciosa. ¿Sabe cómo se llaman esos términos? Términos hegemónicos y son parte de un sistema comunista. Lo que busca es un gobierno totalitario y una población dependiente de eso. Lo has dicho una y otra vez. Hablan de opresores, de oprimidos, de dominados, de dominantes. Esas palabras se están utilizando en las guías de los maestros. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, acá se está en la página 14. Dicen una cosificación del tiempo. Se está planteando ya desde entrada, de raíz, si el tiempo es dinero o es algo más. Hablan de que hoy, de hecho, vivimos otro tipo de esclavitud dentro del empleo, que son personas sin tiempo para analizar su situación y resolverla. Con esto, están evitando que se rebelen en contra de los poderes. Y básicamente, están diciendo que el opresor esclaviza con el tiempo, que hay que rebelarnos. Por si no nos quedaba claro que todo esto tiene tintes claramente comunistas. Bueno, esto es para niños. Hablando de opresores, de rebelarse. Esto no es lo que tendrían que estar aprendiendo los niños. Y voy a ser directo. Lo que quiere esta educación comunista son menos maestros, más políticos, menos estudiantes con la capacidad de decidir. Y lo que quieren es más dependientes de una educación comunista. Así de sencillo. Totalmente. Pero, bueno, pues ya se está luchando desde distintas trincheras para tratar de evitar que estos libros lleguen a los salones de clases. Sin embargo, Baiti, ¿saben qué es lo preocupante? Que hay escuelas. Por ejemplo, yo tengo familiares maestros. Una de ellas me dice, en la primaria en donde estoy, los libros ya fueron entregados. De primero a cuarto, solo falta quinto y sexto. Y por eso me voy a Guanajuato. En Guanajuato ya habían entregado los libros. Así tal cual. Todos los libros estos que han sido detenidos en su distribución ya están llegando a las escuelas. ¿Pero qué hizo Guanajuato? Pues después de saber que hay una jueza que dijo, a ver, a ver, a ver, me detienen esa distribución. Es más, si no se han impreso todos, me detienen la impresión. Bueno, lo que está pidiendo Guanajuato es que, por favorcito, regresen los libros. Ya los entregaron. Están pidiendo que regresen los libros. 16 títulos distribuidos para el próximo ciclo escolar en Guanajuato. ¿Y cuál es la medida preventiva? Pues que ahora le están diciendo a los alumnos, ¿saben qué? No me tiren los libros del ciclo anterior porque es muy probable que presten esos libros a los niños que van a iniciar el ciclo escolar. Fíjate, de verdad, lo peligroso y lo grave que podría ser tener uno de estos libros porque no solo se queda en una ideología, no solo se queda en adoctrinamiento. Hay una de las páginas, la vamos a mostrar después, donde literalmente están hablando y dice algo así, una historia como de mi abuela y yo nos enfermamos, nos dijeron que era COVID-19, pero todo se resolvió porque nos hicimos casi casi un té de hierbitas con perejil y cilantro, lo que ustedes quieran y así se... En contra de la ciencia. En contra incluso de la ciencia, pero bueno, nos centramos más ahorita en el tema de la educación comunista, que de verdad es terrible y no lo vamos a soltar.